¡Hola muchachos y sean bienvenidos a este su bonito canal! Para este video no vengo solo, miren, viene también el famosísimo Willy, Willy dile hola a todos, Willy dile hola, Willy, Willy Miren obviamente va también el buen Tavo, que bonita chamarra Tavo, es que yo soy Miquel Onches, yo soy Migue también, es el uniforme para ir a grabar, es el uniforme exactamente Vámonos, ahorita venimos a pa, vamos a ir a grabar a las hamburguesas vikingas ¿Ya se va bien hijo? Ya, ya, ya Ah muy bien hijo Hola Álvaro, buenas noches, Migue ¿Qué bolas? ¿Qué tal Migue, cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué pasó que andas haciendo por acá? Vienen por mi mole, ya me conoce Don Álvaro que vengo por mole siempre Ajá ¿Desde dónde vienes? Desde Colman ¿Desde Colman? ¿Ya comiste? No ¿Quieres ir a comer o qué? Estamos ¡Arre se juega! Vámonos, nos lo llevamos a... ¿Cómo te llamas? David Al buen David nos lo llevamos a comer muchachos ¿De cuál quiere? ¿El sudadero o el vendrado? Bien muchachos, Patito y yo venimos a buscarlo Y no están las hamburguesas Ya bailó Así que pues vámonos mejor a unas pizzas de sudadero Muchachos, pues ya llegamos con el buen David ¿Eh? ¿A dónde lo trajimos todo? Lo trajimos a unas pizzas en Ciudad Nesa que... ¡Ufa mamá! ¡Ufa mamá! Es un puestito aquí en la calle, sí está en la mera esquina de Indios Verdes y Glorieta de Colón Que la neta tienen que probar sí o sí ¿Listo para probarlas? Vamos a ver cómo están Va a ser una de pollo a la mexicana La otra de... Campechanita ¿Y la otra de qué? ¿La tuya? Y la otra puro sudadero Estamos Ciudad Nesa del Coyo Aquí en la colonia Evolución Glorieta de Colón Con esquina Indios Verdes ¿De a qué hora se pone? De las seis y media de la tarde a las doce de la noche ¿Qué día? Máñalos con por inglesa Todos los días trabajamos ¿Desde hace cuántos años vienes aquí a comer? Ah pues hace como tres, cuatro años ya ¿Por qué? ¿Por qué te gustan estas pizzas? Porque la verdad saben muy ricas y he traído a mi familia, he traído a mis amigos He traído a varias gente aquí y con vetas los hoteles de calidad, la verdad, se la recomendamos ¿Cuál es su favorita? La de sudadero con pastor mitad y mitad y con queso extra ¿Esa técnica ancestral se hace para dorarle la parte de abajo? Exactamente, para dorar la pasta de abajo Sí amigos, tenemos esta pequeña de $25 Sí, justamente Le sigue la mediana de $50 Una un poquito más grande de $65 Y la que trabajamos nosotros, como familiares, es la de $100 pesos ¿Qué es esta? La de $50 y la de $65 Sí hay una diferencia ahí, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, la diferencia es esta, ¿no? Más o menos 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 Primera que voy a probar, muchachos, yo me la pedí de suadero Mitad suadero, mitad Pollo a la mexicana Miren, primero suaderito Está bien caliente, pero no importa, es así como, es tanto sabor en tu boca que de pronto dices, no importa que sea bien caliente ¿Tú estás bien caliente o la pizza? La pizza Ah, va ¿Cuáles son tus favoritas de aquí? De aquí, la de pollito a la mexicana y la campechana, como la escogió el David ¿Reseña final de la campechana? Miren, aquí la magia, la verdad es que nace mucho en estas cebollitas y los chiles, o sea, la verdad es que la pizza te la preparan así pues, catsup inglesa Y... y Valentina, pero la verdad la magia reside, sobre todo en estas cebollitas y en estos chiles de filagre, muchachos, esto es la mera magia En serio están bien ricas Miren, nos pedimos una pizza que no es la personal, sino es una más grandecita de la personal Tiene un tamaño bastante, bastante chido, o sea, creo que está un poquito más grandecita de la personal, pero... ¿Eres de buen comer o no, David? ¿Eso quiere decir que sí? ¿Y qué opinas de la pizza? ¿Qué? Está para chuparse los dedos y llena bastante, está muy llenadora Aquí llevamos 25 años de trabajo ¿En este mismo puesto aquí? Aquí, en esta esquinita ¿Cómo fue que nacieron las pizzas? Pues... Fue la necesidad, más que nada De hecho, me fui yo a Estados Unidos y... Por ahí aprendí un poquito sobre el ramo Y... Entonces, cuando me vine Me nació poner esto y viendo a mi hijo chiquillo Pues... Por él lo hice Por eso se llama Betitos Se llama Betitos Bueno, también algo Aquí de las pizzas El por qué trajimos al buen David aquí El queso que le ponen es... O sea, yo no lo había probado en otras pizzas así de la calle El queso como que le da otro saborcito más chido a tu pizza La verdad es que le da un gran sabor Si no, pregúntenle al buen David Sí, está muy buena Y más, sobre todo, cómo lo dora El doradito del queso está muy, muy sabroso A mí, honestamente, lo que me gustó mucho Fue la parte donde voltean la pizza Para que la parte de abajo quede bien doradita Eso sí, queda bien caliente Y cuando la agarras aquí en la mano Y te das... ¡Ah, su madre que quema! Pero la verdad te lo agradeces mucho Cuando ya pruebas la pizza Que también, algo que sí se les recomiendo Cuando vengan Cómansela, la verdad, aquí Cómansela aquí Ufa Les da un sabor bien rico Sí pueden comérsela aquí Sí pueden comérsela aquí O en su coche Pero sobre todo, o sea Pueden meterse a su cochecito ahí Vámonos Sabroso Saboreamos Todas tienen un sabor especial Pero a mí, en lo personal, me gusta más la de Pastor con champiñones revuelta O sea, pastor con champiñones Esa es la que... Ajá, revuelta ¿Cuál es la que más venden? La que más venden La que más venden es la portuguesa y la hawaiana Las tradicionales Y la de suadero La de suadero es la que... La que ahorita estamos vendiendo un poquito más Aparte de lo tradicional Que es la portuguesa y la hawaiana También tenemos otras dos sucursales Una se ubica en Cielito Lindo Y golondrinas Igual en... Aquí en el Zahualcoyo Y la otra... El otro negocio que tenemos Lo tenemos en el mercado de San Francisco Pirule Dentro del mercado es pasillo 5 local 30 Les recordamos que los horarios De nuestras pizzerías Es de... Mercados 9 de la mañana A 6 de la tarde Y los de aquí De 7 de la noche A 12 de la noche Muchachos Pues ya acabamos de comer aquí Ahora nos vamos a ir a probar Unos deliciosos postres Si estoy lleno la neta Pero todavía cabe Todavía cabe Sí Sí La ven con su pizza Yo les tengo que ser bien sincero De aquí de estas pizzas A mí la que más me gusta Es la de suadero muchachos La de suadero creo que Para mí es la que tienen que venir a probar Está bien sabrosa Aunque Tavo y David coinciden en que La de suadero con longaniza O sea la campechana Es otra que deben de probar 5 minutos más tarde Siguiente parada Unos ricos y deliciosos postrecitos Como que se te antoja mi buen David Algo fresquecito Algo fresquecito A ti Tavo A mí como que se me antojan Unas frucitas con crema O unos duraznitos eh Pues miren muchachos Vamos a ir a los postres Que están justamente aquí atrás Ah sí donde tapó la combi Justamente aquí atrás Porque siempre he pasado por aquí Veo mucha gente Pero no sé a qué sepan Así que vamos a probarlos Tenemos alrededor de 18 años trabajando los postres Y las crepas como 6 años 6 años Todos los años aquí Sí no descansamos Ni días festivos Música Me dura para dos días Pues sí porque están muy buenas Para que no me vean feo Para que no me vean feo No me juzguen En Laguna de San Cristóbal Y este Laguna de Términos En Términos ¿Las qué horas y a qué horas están aquí? Es Lago Ginebra 105 Lago Ginebra 105 está aquí Sí Estamos de las 7 de la noche a las 11 de la noche ¿Qué días? De lunes Y jueves Y el viernes Sábado y domingo Este De 3 de la tarde De 4 de la tarde A A 11 de la noche Miren muchachos Pues ya estamos aquí La verdad es que Yo nada más venía Por fresitas Yo nada más quería fresas Y así que alguien más Todos se pidieran su postre Júntense más muchachos Arremángense Pero la neta es que mire Cuando están preparando Esta monstruosidad Frente a ti No puedes dejarla pasar O sea Esto es el tamaño de un ¿Cómo se llaman estos? Crepa No Vamos súper Contenedor Contenedor de barbacoa Contenedor de barbacoa O sea Si es el contenedor grande muchachos O sea No crean que es el chiquito Es el chido Y vean qué tamaño esto Incluso pesa La barbacoa o la crepa La barbacoa y la crepa O sea Neta que incluso una señora Nos dijo que le duraba Dos días esta crepa Bueno señora Pero es que Hay que comer No como piojito Jálale fresa Jálale todo Jálale todo Jálale todo El chantilly está bueno El chantilly está bien rico Si El chantilly está bien rico Apecita y chantilly Y te vas Vas vi David Que se mate Que se mate Está bien rica muchachos 75 pesos La neta Si Si Cliente frecuente de este lugar 100% seguro Y qué pasaría si le ponemos su adero de la pizza Y ahora sí muchachos miren esto Fíjense Esto sí me sorprendió la verdad Es porque Vean Comúnmente en los postres Nada más te dan tu postrecito así Fum Chido te echan chispitas Y tal vez lechera Aquí le echaron lechera Le echaron encima todavía Este granola Le echaron chantilly Le echaron chispitas Y 35 pesos Esto Esas son cosas que se agradecen muchísimo La verdad Yo pedí una ensaladita de manzana en combinación con fresas ¿Qué tal está la gelatina? Está muy buena Yo creo que 30 pesos 30 pesos El chantilly creo que es Está riquísimo el chantilly Tiene muy buen sabor Está muy fresco el chantilly Le da una magia total ¿verdad? Sí Está buenísimo esto también No puedo creer que llevaran 18 años aquí Y nunca los había venido a probar de verdad Yo pedí durazno con fresas Con fresas Con gelatina Pero apenas he llegado a la gelatina ¿Y qué tal la gelatina? Está buena Con el chantilly Con el merengueti Con ¿Qué? Con la granola La gelatina Neta que es Es lo chido O sea No, no, no El chantilly No, no es la gelatina La jalatina Como diría Don Ramón La jalatina Ah no, el chavo del 8 La gelatina ¿Cómo es? La jalatina La jalatina No, sí, neta que ese chantilly Está buenísimo Como que te luchen en la cara A mí la neta muchachos Me encantaron Y creo que es la primera vez Que después de una postre así Quedó así de Ah, sí Sí Estuvo bastante bueno La neta, la neta Es que están muy bien servidos Están a muy buen precio Y de sabor Están súper recomendables David Pues muchas gracias Por acompañarnos La neta, muchas gracias Por ser suscriptor del canal Sobre todo Claro Muchas gracias por todo el apoyo Mira Hoy te tocó venir a comer Ya te compramos tamal Ya se fue el de los tamales Así estamos bien No, de verdad, muchas gracias David ¿Qué te pareció? Conocer Muy bueno todo Muy rico todo Visitamos lugares muy sabrosos Quedé llenísimo No, y aparte de eso ¿Qué te parece El detrás de cámaras? Oh, bastante interesante estar Del otro lado de Del otro lado del video Ah, ya verás El resultado final Ya verás como queda Muchas gracias Pues muchas gracias Te tengo mi buen David A vos ven A tus venas por acompañarnos Es Tavo, no es Eduardo muchachos Bueno, soy Lolo ¡Gala! Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy muchachos Espero les haya gustado muchísimo De verdad Yo me la pasé muy a gusto aquí En la compañía del buen David Desde el buen Tavo Comimos tremendamente Ya conocen nuevos lugares para comer aquí en mesa Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse ¿Qué más falta? Bye Adiós No es Y pues obviamente muchachos No lo olviden Gracias por dejarme entrar a su casa Ah, no es eso Gracias por dejarme entrar a su casa Sin siquiera haber tocado la puerta No lo olviden muchachos Yo soy Migue Yo soy Tavo Yo soy David Y ustedes son los mejores Bye Bye Tavo Y Tavo